Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. En nombre del director de la DICER-ZANFA, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de seminarios del área de metodología de la investigación que hoy vamos a iniciar. Estoy seguro que en el auditorio están participando estudiantes de medicina, colegas que están en las especializaciones, colegas que están realizando el posgrado y también colegas de la camada con más experiencia, vamos a llamarle para no utilizar otro término como yo, expectante por esta actividad tan importante que lleva adelante en este caso el Hospital Central de la Fuerza Armada, dentro del marco de la educación médica continua. Hoy toca tratar dos temas sumamente importantes que son los protocolos de investigación en el área de la salud y los tipos de trabajo científicos. Agradecemos a KINFA por el espacio para actualizarnos y quiero brevemente presentarle al lujo que tenemos hoy que va a ser nuestra disertante la profesora Soledad Campo de Alvarenca. Para los que no la conoce, ella es especialista en metodología de investigación. Ella fue investigadora en el Instituto de investigación en ciencias de la salud por mucho tiempo. Tiene una maestría en educación con énfasis en gestión educativa de calidad. Fue coordinadora. Fue coordinadora del comité científico. Fue coordinadora docente y tutora del curso de especialización en metodología de la investigación científica del IIS. Para los que no conoce, es dependiente de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene participación en varios proyectos de investigación y desarrollo. Ella es docente de grado y posgrado. De modo que todos los que estamos participando, creo que es un evento sumamente importante. Este ciclo que empieza hoy, todos sabemos lo que estamos en el área de salud. Desde los estudiantes, para los estudiantes, la investigación científica contribuye en la formación, así también en el desarrollo de los profesionales. Y aporta naturalmente conceptos, métodos, técnicas que permiten entender mejor los procesos, los procesos para mejorar la calidad de vida de la persona que es nuestro cometido, lo que estamos diariamente trabajando en el área de la salud. De modo que, sin más palabras, quiero dejar entonces el micrófono para la doctora Soledad Campo, agradeciendo nuevamente a ella por esta predisposición para llevar este evento tan importante. Quiero resaltar, antes de concluir, que está presente la jefa de docencia e investigación del Hospital Central de la Fuerza Armada, la otra Fanny Paredes, y muchos de los docentes y también residentes del Hospital Central que van a participar de esta charla. Todos ustedes saben que el Hospital Central de la Fuerza Armada en este momento tiene compromiso de formar, si es que no estoy equivocado, pero ocho especialidades médicas, es decir, de ocho especializaciones en coordinación o en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, cada año está generando nuevos profesionales. Bien, entonces, por ahora ya voy a cumplir, sin más palabras, entonces, adelante, doctora Soledad Campo, muchas gracias de nuevo. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias, doctor Roda, siempre sus palabras son muy elogiosas hacia mi trabajo, valoro y destaco eso siempre de usted. Muchas gracias a KINFA y a Patricia, que siempre está con tan buena predisposición para colaborar con nosotros. A la doctora Fanny Paredes, que es la jefa del área de docencia e investigación del Hospital Militar, también por el apoyo y por permitirme tener este espacio para compartir más que nada ciertas experiencias que uno fue teniendo en los años de trabajo en el área de, específicamente en el área de investigación. También quiero saludar a los 131 participantes que nos acompañan esta noche. La considero un éxito tener esta audiencia tan calificada, no tengo ninguna duda, y tan numerosa. También me compromete mucho eso. Como dice el doctor Roda, sin más, agradeciendo a todos por la participación y por estar esta noche, vamos a empezar un poquito a hablar sobre los temas que nos convocan hoy. Y que tiene relación a los trabajos científicos y a los tipos de trabajo científicos. Entonces, primeramente, voy a cambiar un poquito el orden en que estaba en el programa. Vamos a ir haciendo una secuencia lógica como debe ser un proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un trabajo científico? ¿Qué es lo que se considera un trabajo científico? Es aquel que reporta resultados de una investigación original y que estos resultados fueron obtenidos, o esta investigación fue realizada siguiendo un método. Entonces, acá tenemos tres componentes. Que debe haber un reporte, que debe ser una investigación original, y que los resultados se debieron obtener siguiendo un método. Entonces, vamos a ver estos tres conceptos. El trabajo científico debe ser original, debe seguir un método y debe ser publicado. A nadie sirve el resultado de un trabajo, por más bueno que sea, guardado en el cajón de un escritorio. Entonces, el fin, la finalidad del trabajo es dar a conocer esos resultados, publicar en el ámbito científico, en el ámbito de los colegas, y contribuir a acrecentar el conocimiento sobre una determinada disciplina o en una determinada área de desempeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué se considera un trabajo original? Una publicación científica original debe ser la primera divulgación sobre un tema, ¿sí? Y contener en el reporte, además de ser la primera divulgación sobre un tema, en el reporte debe haber la información suficiente y necesaria para que otros colegas puedan evaluar las observaciones del trabajo, repetir los experimentos, ¿sí? Repetir los experimentos para comprobar lo que el investigador está reportando, evaluar los procesos intelectuales que llevaron a las conclusiones o llevaron al correcto desarrollo del trabajo de investigación. Y además, debe estar a disposición de la comunidad científica sin restricciones. ¿Esto qué significa? Debe estar en algún repositorio, en alguna revista, en alguna biblioteca, para que facilite su divulgación y su conocimiento. En relación a la metodología, cuando hablamos de metodología, ¿de qué hablamos? De una serie de técnicas y métodos, en este caso de índole científico, ¿qué aplicamos durante el proceso de investigación de un trabajo con el fin de obtener un resultado? Siempre tenemos que tener una metodología, una rigurosidad en los procesos para asegurar o por lo menos tener en consideración la calidad de lo que vamos a reportar, ¿sí? Entonces, el tercer componente era la publicación. Y la comunicabilidad es una condición necesaria para considerar los resultados de una investigación. Este aspecto, si nosotros no publicamos por algún medio de divulgación, nadie puede comprobar, primero, no van a conocer el trabajo que estamos haciendo, y segundo, no van a poder comprobar las hipótesis que nosotros planteamos en nuestro trabajo porque no va a estar al alcance de nadie, ¿sí? Entonces, la comunicación debe ser uno de los requisitos fundamentales, finales del trabajo de investigación. Y debe ser en un lenguaje entendible para una persona adiestrada a entenderlo. Por eso hay lenguajes y hay terminologías específicas de cada disciplina, ¿sí? Ahora, además de estos tres criterios básicos generales, existen ciertas pautas de forma que comparten en general los diferentes tipos de trabajo científicos. Entonces, debe tener una portada, generalmente un componente dedicatoria o agradecimiento, el índice, la introducción, los objetivos, el marco teórico, el desarrollo en sí del trabajo, donde agregamos los componentes de la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, los anexos, las fuentes bibliográficas. Este es un formato bastante general. También hay que tener en consideración que de acuerdo al lugar, ya sea académico o de revista científica en que vamos a presentar el trabajo, generalmente tienen sus propias pautas establecidas, con algunos cambios a esto que estoy citando, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento de todos estos pasos otorga un orden al trabajo, ¿sí? Otorga una coherencia al trabajo y hay una lógica en la secuencia de la investigación, ¿sí? Que eso es lo que buscamos también cuando hablamos de un método. Tenemos que tener un orden, una coherencia y una secuencia lógica de desarrollo del trabajo. ¿Qué tipos de trabajos científicos podemos hacer? Podemos hacer tesis, monografías, artículos científicos, presentaciones orales. Esas son las más comunes, diríamos, formas en las que podemos realizar un trabajo de investigación. Ahora, tanto la monografía, las tesis, el artículo científico y, ¿por qué no?, las publicaciones orales o publicaciones cortas, que si bien tienen un formato un poco más breve, básicamente en esencia presentan los resultados de una investigación que ha seguido un método, ¿sí? Y cuando hablamos de una investigación que ha seguido un método, ¿a qué nos referimos específicamente? A que hemos tenido un protocolo de investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué es el protocolo de investigación? Que es a veces lo que nos causa tanto esfuerzo y tanto dolor de cabeza para llegar a concluir un protocolo de investigación. Es la descripción por escrito de un detallado plan de estudio, es la planificación de los aspectos que vamos a considerar para llevar adelante con la mayor precisión y con la mayor calidad de obtención de resultados el proceso de investigación, perdón. Es la herramienta fundamental de trabajo en cualquier especialidad, ¿sí? Y es el requisito necesario para conseguir financiación para un proyecto. O sea, el protocolo es el punto de partida esencial para cualquier tipo de trabajo científico, sea esto una tesis, una monografía o un artículo científico. Es el plan de trabajo de un estudio científico. ¿En qué nos ayuda tener un protocolo de investigación? Además de ser necesario, ¿por qué es tan necesario tener un protocolo de investigación? Ayuda a definir el problema de investigación. ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿A dónde queremos llegar con lo que vamos a investigar? Ayuda a obtener financiación, como ya habíamos dicho. Nos permite organizar en forma eficaz el estudio. Facilita la revisión técnica y crítica del estudio. Y asegura que no se modifiquen los objetivos planteados. O sea, el protocolo nos establece una hoja de ruta de lo que vamos a hacer en el marco de la investigación que estamos planteando. Y nos evita, en realidad, que salgamos yendo por las ramas porque tenemos que mantenernos dentro de esa hoja de ruta, dentro de esa planificación, dentro de ese marco de trabajo que establecemos por medio del protocolo de investigación. De ahí que es fundamental contar con un protocolo claro, concreto, de trabajo, para poder llegar a buen puerto con la investigación que queremos hacer. Entonces, ¿qué partes tiene este protocolo de investigación? Hay algunas diferencias de acuerdo a las escuelas, de acuerdo al ámbito en que se va a presentar, de acuerdo a la especialidad, generalmente en las áreas de ciencias sociales, manejan un protocolo no tan riguroso como los que manejamos en el área de la salud, sobre todo en la investigación cuantitativa, ¿verdad? Entonces, debe tener una carátula, el título del trabajo que generalmente es lo último que ponemos, ¿verdad? Porque el título está ligado a nuestra pregunta y a nuestros objetivos y a todo ese tipo de cosas. Y a veces queremos empezar por el título. Y hay cuestiones más importantes que establecer previamente y el título después sale como resultado de todo eso. Un resumen, un resumen del trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos haciendo una revisión bibliográfica, acá me parto un poquito de este tema del protocolo y voy a revisión bibliográfica. Normalmente cuando hacemos una revisión bibliográfica, lo que leemos para ver si ese material nos va a servir para el sustento teórico de lo que queremos hacer, lo que primero leemos es el resumen. Entonces, el resumen debe contener en forma breve todas las partes del protocolo. La justificación, la metodología, la población, el diseño, las mediciones y sobre todo el alcance del estudio, ¿sí? Luego tenemos un capítulo de introducción. Algunos le llaman introducción o marco teórico o justificación. ¿Qué contenido tiene este tópico? Todos los antecedentes teóricos, todo lo que ya se sabe, lo que se conoce, lo que está descrito, la identificación del problema, la justificación o motivo del trabajo, qué impacto va a tener el trabajo, qué cambios puede llegar a producir, ¿verdad? Luego viene lo más difícil de establecer, la pregunta de la investigación, la famosa pregunta de investigación, que es sobre qué se tratará el estudio. Y esta pregunta de investigación debe pasar como un filtro, diríamos, o debe reunir ciertos requisitos que básicamente podemos definir en cinco aspectos. Que sea factible, que sea factible en tiempo, que sea factible económico, que sea factible en recursos humanos, en recursos diagnósticos, de acuerdo a la pregunta que estamos haciendo. Que sea interesante, obviamente, si no es interesante ni para el propio investigador, es mejor cambiar la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe ser interesante y al primero que tiene que interesar, que tiene que desafiar, es al propio investigador. Debe ser novedosa. Habíamos visto que uno de los criterios era la originalidad del trabajo. Debe reunir y debe conducirse el proyecto o la pregunta de investigación debe ser desarrollada dentro de los componentes éticos que rigen la investigación científica y debe ser relevante. De ahí el factible, interesante, novedoso, ético y relevante del FINER, ¿verdad? ¿Y relevante a qué? Hay que evitar que nos digan, y bueno, ¿dónde querés llegar con esto? Debe ser relevante, debe tener un impacto el trabajo, debe cambiar una política, debe cambiar una manera de trabajar, debe aportar nuevos conocimientos que sean importantes de aplicar, ¿sí? Luego tenemos el objetivo general. En algunas escuelas, el objetivo general es prácticamente lo mismo que la pregunta de investigación, o sea, se hace obvio objetivo general o pregunta de investigación. El objetivo general hace referencia al problema planteado y qué se va a hacer para investigar ese problema. Generalmente en la pregunta de investigación, así como su nombre dice, se redacta como una pregunta, qué, cómo, cuál es, y el objetivo general ya como una acción, con un verbo y con un infinitivo. Esas son cuestiones de forma, ¿verdad? Luego están los objetivos específicos, que son la fragmentación y una secuencia lógica de acciones que vamos a realizar para responder a nuestra pregunta de investigación. Luego entramos al extenso capítulo de la metodología, cómo vamos a hacer todo lo que planificamos en los objetivos para responder a la pregunta de investigación. Y ahí tenemos, hablamos del diseño, es cómo vamos a manejar las variables, si las vamos a describir simplemente, si vamos a compararlas, si vamos a hacer un análisis de las variables, si vamos a hacer una intervención para modificar un resultado, una variable, todo eso tiene que ver con el diseño. Luego los sujetos en quienes se realizará el estudio y el capítulo de sujetos implica la población enfocada, la población accesible a la que el investigador tiene acceso, que es parte de la factibilidad del estudio, qué criterios deben reunir los pacientes o los sujetos del estudio o las muestras para el estudio, cuáles serían los criterios de exclusión. Y normalmente aquí hay una cuestión de forma. En criterios de exclusión no es elegante poner lo negativo del criterio de inclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Si digo a personas con diabetes, entonces criterio de exclusión no puedo poner personas que no tienen diabetes, ¿sí? Entonces no debe ser lo contrario, sino otro criterio que amerite que el sujeto de estudio o la muestra no pueda ser considerada para la investigación. Luego establecemos el procedimiento de muestra. Luego establecemos el procedimiento de muestra, cómo vamos a seleccionar la muestra, porque partimos de una población, lo vamos a una muestra, hacemos un procedimiento de muestreo y tenemos nuestra muestra del estudio, ¿sí? Y el reclutamiento es el proceso para obtener efectivamente los sujetos para la investigación, que generalmente implica, de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que planteamos en la pregunta de investigación, implica cómo abordar al paciente, cómo pedir autorización para una revisión de historias clínicas, cómo pedir autorización a los archivos para revisar estudios diagnósticos de anatomía patológica, o sea, cómo vamos efectivamente a obtener las muestras o los sujetos o los objetos para el estudio, ¿sí? Luego definimos las variables. Las variables están muy relacionadas con los objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué dimensiones tenemos? ¿Cuáles son los indicadores? La lista de las variables, de acuerdo a aquel diseño, si simplemente vamos a describir, tenemos solamente variables de interés, si vamos a comparar o estamos ya en un estudio analítico, debemos establecer cuál es la variable predictora, cuál es la variable resultante, y sobre todo definir operacionalmente las variables. ¿Qué significa esto? Decir que tal aspecto se va a medir de esta manera conforme a este criterio, entonces, cuando se trabaja en un equipo de investigación, todos saben qué es lo que deben considerar para tal o cual situación conforme a esta definición operacional que la establece el investigador principal con su equipo de trabajo ya en el protocolo de investigación. Luego tenemos el capítulo de instrumentos, que generalmente se refiere a los elementos que vamos a utilizar para consignar toda la información que va a surgir del proceso de investigación, y así tenemos los cuestionarios, las fichas de investigación, el formato de una entrevista, los test, por ejemplo, si estamos ante un proyecto que considere conocimientos, las actitudes y prácticas sobre la vacunación en madres jóvenes, bueno, los elementos que vamos a usar para recoger esa información, las técnicas, los procedimientos, cómo vamos a medir las variables, las guías de procedimientos, todo eso hace a los instrumentos que vamos a utilizar desde el punto de vista del enfoque metodológico dentro del protocolo de investigación, ¿sí? Luego viene el capítulo de los asuntos estadísticos, hay que establecer una hipótesis de acuerdo al diseño, si corresponde o no establecer una hipótesis, el cálculo del tamaño de la muestra, indicar los pasos, los elementos que nos ayudaron a calcular el tamaño, que nos ayudarán a calcular el tamaño de la muestra, ¿y por qué es tan importante el tamaño de la muestra? Cuando nosotros seleccionamos una población para estudiar, debemos tener en consideración dos requisitos de esa población, la población tiene que ser representativa, la muestra debe ser representativa de la población en dos criterios, en calidad, y eso está dado por los criterios de inclusión y de exclusión, y en número, está dado por el cálculo del tamaño de la muestra, de ahí que el cálculo del tamaño de la muestra no es un número que cae del cielo, tiene su fundamento y tiene su relevancia y el impacto en la calidad de los resultados, al igual que los criterios de inclusión y de exclusión. Uno nos da la calidad de la muestra en un aspecto cualitativo y el otro en un aspecto cuantitativo. Luego viene todo lo que hace al control de calidad, el control de calidad en los procedimientos, en la recolección de la información, en las reuniones periódicas para ir haciendo un seguimiento de cómo vamos avanzando en el protocolo, los asuntos éticos. Y acá no nos debemos referir simplemente a mencionar, vamos a considerar la autonomía, la confidencialidad, el anonimato, sino efectivamente poner cómo nos vamos a ocupar, una vez que estamos en el campo de acción, de que cumplamos efectivamente con los principios éticos de la investigación. No es simplemente citar, sino es decir, efectivamente voy a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera para asegurarme que cumplo con los requisitos éticos de la investigación. Luego un cronograma que nos da, más o menos nos ayuda bastante a organizar nuestro tiempo, ¿sí? Porque si no tenemos una planificación del tiempo que nos va a llevar el estudio, eso no es de una rigurosidad absoluta, pero tenemos que saber si nos va a llevar seis meses, un año, tres meses, y más o menos qué actividades debemos ir desarrollando semana a semana para dar cumplimiento a ese proceso, ¿sí? No es embarcarnos en algo y vemos cuándo terminamos, ¿sí? Luego las referencias bibliográficas y en nuestro ámbito, que es del área de la salud, lo que más se aplica es las normas de Vancouver. Y después, finalmente, los anexos, todo lo que sean las notas, los pedidos de autorizaciones, las fichas, los cuestionarios, los consentimientos informados, los modelos de consentimiento informado, manuales de procedimiento, todo ese tipo de elementos que contribuyen a la posterior implementación del proyecto de investigación. Esto es todavía todo un plan de acción. Eso es lo que establecemos en el protocolo de investigación. Pero como ustedes ven, es una guía bastante completa y nos marca exactamente dónde nos tenemos que mover en el ámbito de la investigación o que estamos planificando, ¿sí? Y eso nos ayuda a tener coherencia, a tener un orden y a tener calidad en nuestros resultados. Entonces, a veces también hablamos que es el anteproyecto de investigación, cuando dicen tengo que presentar el anteproyecto. Entonces, es un documento breve en el cual se expresan las ideas iniciales de lo que se quiere realizar. Debe, lógicamente, enmarcarse en postulados básicos de la investigación y que tiene que tener rigor científico. Por eso, a veces, el anteproyecto es lo mismo que un protocolo breve o un protocolo completo, ¿verdad? Los temas seleccionados. Los temas seleccionados son, obviamente, bajo responsabilidad del estudiante, en caso que fuese un estudiante, de responsabilidad del jefe de servicio, de responsabilidad del profesor, y siempre debe estar enmarcado en las líneas de investigación que corresponde a cada ámbito donde se va a desarrollar cada proceso de investigación en particular, ¿verdad? ¿Cómo seleccionamos ese tema de investigación? ¿De dónde surge? Surge de la práctica, surge de cuestiones cotidianas, de aspectos que vemos que a lo mejor leemos algo en los artículos, sin embargo, nosotros en nuestra práctica vemos que eso no se replica exactamente así, de ahí surgen las ideas. Cuando leemos los trabajos científicos, también surgen ideas. Entonces, todo eso contribuye a que vayamos generando ideas de investigación o identificando problemas o temas de investigación. ¿Pero qué características debe tener? Primero, debe ser de interés para el investigador o el estudiante, en caso que estemos en un ámbito académico, ¿verdad? Que sea factible. ¿Recuerdan ustedes el Finer? La factibilidad de la pregunta de investigación. Que sea factible en la metodología, en los aspectos técnicos y en los aspectos financieros. Que el proyecto se pueda desarrollar en tiempo y forma. El nivel de conocimiento del investigador principal. Lógicamente, un investigador que está empezando su carrera de investigación debe ir subiendo, aumentando su experiencia paso a paso. Sino, y empezar con diseños metodológicos más sencillos para tomar la experticia, para ir ganando experticia. No podemos, de buenas a primeras, tratar de hacer un diseño experimental. En primer lugar, porque difícilmente que un comité de ética nos acepte, si somos muy novatos. Y también que alguien nos financie un proyecto de investigación. Es como empezar a manejar y querer subirse a una Ferrari, ¿verdad? Más o menos esa es la analogía. Entonces, el nivel de conocimiento, el nivel de experticia del investigador principal y del grupo que va a desarrollar el proyecto. La originalidad del trabajo y que esté en coherencia con las líneas de investigación establecidas por el servicio, por el hospital, por la universidad, por la facultad, por donde sea el ámbito donde se va a desarrollar el trabajo de investigación. Perdón. Entonces, eso es todo en relación a la necesidad de seguir un método, de tener un plan y de, en ese plan, el lugar que ocupa el protocolo de investigación para poder llegar a un resultado satisfactorio, a un resultado válido, a un resultado importante, relevante y de impacto. Ahora, habíamos dicho que dentro de los trabajos científicos podemos tener tesis, monografías, artículos científicos y presentaciones a congreso. Vamos a decir las cuatro formas más comunes o más frecuentes en las que publicamos nuestros resultados de investigación. En las tesis y las monografías, ¿en qué ámbito utilizamos? En el ámbito académico para obtener títulos de grado o de posgrado. Las tesis y monografías se aplican exclusivamente en el ámbito académico. Y en el ámbito profesional se aplican o se utilizan los artículos científicos y las presentaciones a congreso. Ahora, las tesis y las monografías, en realidad hay un error, disculpen. Tienen el mismo ámbito de divulgación, es el ámbito académico. Pero la diferencia está en la profundidad en que se trata un tema. Generalmente, una monografía trata un tema, pero no tan exhaustivamente como una tesis doctoral. La tesis doctoral es el documento, es el trabajo científico más completo y más exhaustivo que existe, ¿verdad? Porque es para obtener un título, ya sea de PHD o para acceder a títulos en la carrera del escalafón docente. Entonces, debemos tener una base científica importante. Y ahí están las tesis y las monografías. ¿Qué tienen en común los tipos de enfoque y el formato? Bueno, como dije, estamos hablando de aspectos muy generales. Esto del formato difiere a veces un poquito de un lugar a otro, de una facultad a otra, de un servicio a otro, de un ámbito académico a otro, pero básicamente los contenidos de un trabajo, ya sea de una tesis o de una monografía, son los mismos. Entonces, cuando hablamos de una tesis de doctorado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un trabajo que se configura o que es el resultado de un profundo y riguroso proceso de investigación y que tiene una amplia reflexión y que se presenta para obtener un doctorado. Entonces, de ahí que a veces, yendo un poco a cuestiones que preguntan los alumnos, ¿verdad? ¿Qué extensión tiene que tener una tesis? Y en realidad, no hay una extensión, por decir, de 50 páginas, de 30 páginas, de 100, de 120 páginas. Debe tener la extensión necesaria para que el análisis de lo que se está planteando sea exhaustivo y riguroso. Entonces, depende del tema, eso va a tener más o menos cantidad de páginas, ¿verdad? Lo que sí, hay que asegurarse que sea tratado a profundidad el tema. ¿Por qué? Porque el autor de esa tesis después es un profesor, es un PhD, y es la referencia en relación a ese tema, ¿sí? Una tesis doctoral debe presentar un análisis minucioso de la problemática con un marco teórico, la presentación de una metodología clara de investigación, los resultados de la investigación, y acá quiero hacer énfasis en un aspecto que a veces queda como un complemento, la discusión profunda de los resultados. A veces le dedicamos más tiempo a redactar un extenso marco teórico, y cuando vamos a discutir lo que encontramos en nuestra investigación, es como que nos quedamos cortos. Y esa es la mayor riqueza del trabajo, ¿por qué? Porque estamos poniendo lo que nosotros encontramos en nuestro proceso de investigación, nuestros resultados, en el contexto de lo que ya se conoce. Entonces, debemos discutir, analizar a profundidad, ¿qué significan nuestros resultados en relación a lo que ya está? Son diferentes, ¿por qué? ¿Cuál puede ser el contexto, ya sea cultural, social, de nutrición de nuestros pacientes? ¿Qué es lo que hace que obtengamos resultados diferentes? Nos ayuda a realizar ciertas especulaciones también, ¿verdad? Si coinciden nuestros resultados con todo lo que se conoce, bueno, está bien, mejor aún. Y si no coincide, es un buen resultado también. Debemos tener la honestidad de decir, todos los autores manifiestan que el comportamiento de esta variable, sin embargo, yo encuentro esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a dar la seguridad para decir eso? Que yo trabajé con un protocolo bien fundamentado y bien organizado en cuanto a sus componentes. Entonces, no se olviden que la discusión de los resultados, ¿qué significan esos resultados en el contexto del conocimiento? Es también una parte fundamental de cualquier trabajo científico, sea una tesis, sea una monografía o sea un artículo científico, ¿sí? Entonces, de acuerdo al ámbito, esta tesis puede ser de mayor exhaustividad o no tan exhaustiva en su análisis y en su extensión y en cómo maneja la información. Una tesis doctoral es el grado más alto. Entonces, tiene que tener una extensión importante, una exhaustividad en el análisis, porque se formula un nuevo conocimiento y a veces se genera un nuevo paradigma, inclusive, a través de una tesis doctoral. Una tesis de maestría constituye un trabajo de investigación que tiene el propósito de incrementar el conocimiento en un área. Por lo general, la investigación puede ser puramente teórica también, ¿verdad? No se trata como de descubrir algo nuevo como si una tesis doctoral. Acá depende nuevamente de las escuelas. Hay maestrías en las que hay que hacer un trabajo de campo, hay que hacer un trabajo práctico. En el sentido práctico me refiero a realizar la investigación propiamente de dicha, no solamente hacer una revisión documental, ¿verdad? Y las tesis de licenciatura, que normalmente son tesis de menor profundidad y extensión y son relativas a temas tratados en el marco del desarrollo de la licenciatura, ¿verdad? ¿Qué características tienen? Hay un tema central, ¿verdad? Las monografías y las tesis se basan en el desarrollo de un tema específico, ¿verdad? Debe prevalecer la imparcialidad. Por más que el investigador principal tenga su propia concepción de las cosas, debe ser imparcial en cuanto a los resultados que obtiene y limitarse a publicar los resultados que obtuvo, ¿sí? Debe tener claridad y precisión también en la redacción y en la manera en que estamos divulgando los hallazgos de nuestra investigación. En las monografías y tesis debe haber un diseño previo, que es lo que estamos hablando, debe haber un protocolo, un trabajo, una previsión de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Puede haber una recopilación de la información. Comprende necesariamente la investigación y la compilación de toda la información que existe sobre el tema a tratar. Y acá es muy importante, cuando hacemos una monografía o una tesis de revisión, la calidad y la confiabilidad de la fuente de la cual estamos obteniendo la información. No podemos poner cualquier fuente de información que no está verificada o cualquier revista que no está en un índice médico o cualquier revista que no tiene un comité editorial o una revisión por pares de los trabajos. Entonces, como que es más flexible en lo que publica, tenemos que ser muy cuidadosos en la rigurosidad de la calidad de la información, de la fuente de información sobre la cual vamos a realizar nuestro trabajo en el caso que estemos enfocados a un trabajo teórico de revisión bibliográfica. Y también cuando vamos a escribir nuestro marco teórico y nuestras comparaciones en el capítulo de discusión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las monografías, puede tener una extensión variable. En realidad, yo no me arriesgaría a decir tantas páginas, sino de acuerdo al ámbito y de acuerdo al contexto del trabajo, uno profundiza más o un poquito menos en los temas a desarrollar, ¿verdad? Puede ser aplicado en diferentes ámbitos, sabemos, en el ámbito científico como nosotros, en ciencias de la salud, en el área humanística o en el área social, poseen una estructura y un orden determinado. O sea, ven ustedes que en todo esto se repite mucho lo de estructura, orden, secuencia, coherencia, planificación, tienen un objeto de estudio delimitado. O sea, establecemos una pregunta de investigación o un objetivo y ese es el marco, ahí es donde nos movemos, ¿verdad? Existen diferentes tipos, pueden ser de compilación, de investigación, de análisis, de experiencia, y depende mucho del ámbito en que se va a presentar y del área donde se va a presentar y también del interés del investigador. A veces las monografías pueden estar acompañadas de fotografías, imágenes, videos, gráficos, eso ya depende mucho de cada instancia en particular. Si yo voy a presentar en una facultad, si la facultad me permite, si voy a presentar en otro ámbito, ¿qué es lo que me permite? Por eso siempre hay instrucciones particulares de cada lugar para los autores que van a desarrollar trabajos científicos. Los tipos, la tesis documental o teórica es una tesis que se basa puramente en la recopilación de datos existentes. Es una tesis con un enfoque teórico, también puede ser como monografía, ¿verdad? Pero la monografía lo que es a veces es un poco menos extensa, ¿no? Por lo general no hace falta recurrir a ningún tipo de experimento o un trabajo práctico, cuando hablamos de trabajo práctico en este contexto hablamos de llevar a cabo un proceso de investigación, sino más bien revisamos lo que ya está escrito en relación al tema y ahí elaboramos unas conclusiones, ¿verdad? Luego está la que se realiza propiamente dicha con un trabajo de campo o de laboratorio, cuando hablamos de trabajo de campo hablamos de la atención al paciente, ¿verdad? En este caso de ciencias de la salud puede ser el campo quirúrgico, el campo clínico, el campo de diagnóstico. Realizamos un procedimiento con los pacientes, ya sea para este estudio o en base a la revisión de las historias clínicas, pero hubo un manejo práctico del tema, ¿verdad? No es simplemente lo que está en los libros o en las revistas. Estas tesis se enfocan a comprobar un hecho a través de una aplicación práctica o de un experimento, por eso a veces establecemos una hipótesis, ¿verdad? Una pregunta de investigación, yo espero, quiero saber cuál es la frecuencia de accidentes en moto en los fines de semana, por decirlo, ¿verdad? Bueno, y hago todo un proceso, un protocolo de investigación, dónde voy a ir a ver, qué tipos de lesiones pienso encontrar, en fin, una serie de situaciones y realizo la investigación en base a un plan, ¿verdad? Lo que más usamos a veces es la combinación de ambas situaciones, lo teórico con lo práctico, ¿verdad? Y nuevamente, insisto, esto depende mucho del interés del investigador y en qué ámbito se está desempeñando, qué es lo que nos permite, en este caso, o el hospital, o la facultad, o para qué ámbito académico estoy pretendiendo realizar mi trabajo científico, ¿verdad? Si estoy pretendiendo una tesis doctoral, entonces no tengo que tener un componente fuerte, práctico, ¿sí? Y finalmente vamos a ver un poco los artículos científicos. Este, un artículo científico es un informe de investigación que se publica en revistas académicas de diferentes áreas y en el que se describe, nuevamente acá tenemos, el trabajo de investigación original, ¿sí? Generalmente tienen un formato IMRD, que es un formato estándar y utilizado a nivel mundial, ¿verdad? En cualquier tipo de revista. ¿Qué significa esto? Que tenemos una sección de introducción donde hacemos un planteamiento del problema, fundamentamos con algunos datos de lo que ya está publicado y terminamos con el aporte y qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos con la investigación que estamos planteando, ¿verdad? O que realizamos, porque esto ya es un informe de la investigación, no es un protocolo. Entonces tiene un capítulo de introducción, un capítulo de materiales y métodos, un capítulo de resultados y un capítulo de discusión. ¿Y por qué es importante el protocolo? Porque tanto en las tesis, en las monografías y en los artículos científicos, este capítulo de materiales y métodos es el protocolo que cuando fue protocolo estaba redactado como en futuro, voy a hacer, vamos a tomar esta población, vamos a seleccionar esta muestra, vamos a medir estas variables y ya en el informe, sea una tesis, sea una monografía, sea un artículo científico, es el capítulo de materiales y métodos. Así hicimos, así seleccionamos la muestra, utilizamos estos criterios, aplicamos este diseño, indagamos estas variables, nuestra muestra fue calculada en base a tales criterios, en fin, ya es lo que hicimos. Simplemente a todo ese trabajo que hicimos al realizar el protocolo de investigación, cambiamos los tiempos verbales y ya tenemos el componente de materiales y métodos, sea de la tesis, de la monografía o del artículo científico. Luego los resultados, donde exponemos los hallazgos del trabajo que realizamos y la discusión que, como ya les mencioné, debe ser uno de los capítulos fuertes del trabajo. A estos tópicos generalmente se le agrega un resumen y el listado de referencias bibliográficas. Si bien existe este formato básico, también hay ciertas revistas que le agregan algo, ahora hay todo un capítulo que tiene que ver mucho con la ética en el sentido de que no haya conflicto de intereses, a veces piden unas conclusiones, pero eso ya depende de cada revista en particular. De ahí que es importante, si estoy pensando publicar mi trabajo en la revista X, leer la instrucción para autores que tiene esa determinada revista, así no cometo errores en el formato de presentación de mi trabajo. Ahí te dicen hasta cuántas páginas puede tener, qué enfoque, qué componentes, qué es lo que hay que desarrollar, si puedes poner fotografías, cómo tienen que estar diseñadas las tablas, en fin, una serie de indicaciones de cómo presentar el trabajo científico. Pero básicamente, el trabajo científico, el artículo científico para publicarse en una revista debe tener esta información. El resumen, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y bibliografía. ¿Qué tipos de artículos científicos podemos tener? Los artículos de investigación, que es lo que comúnmente hacemos. Investigamos algo, por más que sea un trabajo pequeño o más extenso o más importante, realizamos una investigación, obtenemos unos resultados, analizamos esos resultados y sacamos unas conclusiones. Revisión. Podemos tener también artículos de revisión. Revisamos críticamente artículos o trabajos ya sobre un determinado tema. Puede haber también, vemos a veces los artículos de retracción. Cuando un autor corrige un trabajo o retira un trabajo porque puede ser que no haya podido replicar los resultados, se percató que hubieron errores, hubieron, hay acuse de fraude. Entonces, se hace una retracción sobre el trabajo que ya se publicó. Pero todo esto tenemos en las pautas para, en las guías para los autores que tiene cada revista científica en particular. Y finalmente, el fin último de la investigación científica es la creación del conocimiento científico. Todo esto que estuvimos hablando, de que tiene que ser original, de que tiene que seguir un método, de que tiene que ser publicado. ¿Para qué es? Para poner a conocimiento de los pares lo que nosotros hemos obtenido como resultados de nuestra investigación. Y eso es la creación de un conocimiento científico. Y acá hay un escrito muy importante, interesante, bastante completo, que habla sobre que el conocimiento científico debe ser expresado, debe ser público, comunica la información a personas adiestradas para entender la información que estamos queriendo transmitir. Y esta comunicabilidad es fundamental para replicar los experimentos, para replicar los resultados y verificar que otro colega pueda verificar que lo que nosotros estamos publicando sí tiene valor, sí tiene valor, sí tiene rigor científico y sí fue realizado siguiendo un procedimiento metodológico coherente. Y finalmente, los trabajos deben ser publicados. Hay una vasta experiencia, hay una riquísima experiencia, pero a veces no tenemos el rol asistencial al que estamos ligados en nuestros trabajos, generalmente nos limita un poco a poder desarrollar esta faceta de la investigación y a veces toda esa experiencia riquísima que tenemos queda o en las historias clínicas o queda en el deseo de publicar o queda en cada uno, en la experticia de cada profesional. Entonces, no es fácil, pero hay que empezar a caminar este sendero de la investigación y hacer la experiencia en investigación porque finalmente es uno de los componentes fundamentales, sobre todo en la formación de médicos en este caso y es un requisito fundamental en el ámbito académico tener un fuerte componente en investigación y solamente con la capacitación ese componente de investigación va a tener un impacto positivo en, así como decía el doctor Rodas al inicio, en la calidad de vida de los pacientes que nos toca ver y atender en el transcurso de nuestra profesión. Finalmente, muchas gracias y así como la vida es según la mires y esto de la investigación también es según la actitud que tomemos al mirarla puede ser una piedra en el camino o puede ser un puente y una oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal. Muchas gracias a todos y vamos a continuar con esto de investigación en 15 días. No sé si hay alguna pregunta. ¿Doctor Rodas? En honor al tiempo, si permite Patricia, ¿por qué no llevamos dos preguntas del auditorio? No tomamos si es que hay consulta en el auditorio. Dos preguntas para cumplir exactamente con el tiempo prometido. Dice, a partir de su sugerencia de iniciar con diseños metodológicos más sencillos, ¿qué aspectos metodológicos incluye la recomendación? Sí, buenísima la pregunta. Gracias a la persona que planteó porque me da oportunidad de explicar un poquito más. Los diseños metodológicos más sencillos son aquellos observacionales. ¿Qué significa eso? Yo observo el comportamiento de la variable y describo qué es lo que encontré. Y esto también nos permite no necesitar de una financiación, una fuente de financiación, ni de mucho tiempo para hacer el estudio porque podemos recurrir a datos secundarios como las historias clínicas. Supongamos, la mayoría de los trabajos que estamos acostumbrados a realizar cuando estábamos empezando son trabajos que hacemos en base a fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes secundarias? Son datos que están en fuentes que no se recogieron con los fines de la investigación. Por ejemplo, las historias clínicas. Las historias clínicas son una fuente de información secundaria riquísima. Pero uno no completa la historia clínica pensando en la investigación, sino como parte de la práctica cotidiana habitual en el ámbito asistencial. Entonces, yendo a la pregunta, lo más sencillo, un estudio observacional, observo el comportamiento de una variable en una determinada población y utilizo una base de datos secundaria, algo que ya está. Puede ser una base de datos secundaria, pueden ser las historias clínicas, pueden ser los resultados de anatomía patológica. Por ejemplo, supongamos prevalencia de helicobacter pylori en un año. Entonces, busco los informes de biopsia gástrica, veo cuántos tuvieron un helicobacter pylori positivo, qué características tenían y, en fin, hago el trabajo. En base al protocolo que realice. Pero son trabajos sencillos de aplicar y de realizar y, sobre todo, que no necesitamos mucho recurso financiero para llevar a cabo, porque a veces el recurso financiero es un obstáculo también. Sí, esa es la única pregunta, doctora. Realmente hay muchos saludos y agradecimientos por el curso. Yo les agradezco por la atención, porque no es un tema que voces de la CINFA tiene mucha gente, pero tratamos de hacerlo de una manera práctica, como debe ser, ¿verdad? Este, un abordaje sencillo. Así que, nuevamente, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, doctora Fanny. Y doctor Rodas, como siempre, mi gratitud por todo el apoyo y el reconocimiento a mi trabajo. Muchísimas gracias, doctora. Desde el Departamento de Docencia e Investigación, muy agradecido, excelente su ponencia en un lenguaje tan sencillo, nos transmite estos conocimientos tan importantes para todos los niveles, para estudiantes de grado, de posgrado, para todos los que hacemos docencia. Al doctor Rodas, por su apoyo de siempre, mil gracias. Y a CINFA por el espacio. A todos los participantes, invitarles en 15 días para iniciar redacción de artículos científicos que se desarrollará en dos seminarios. Muchísimas gracias a todos los presentes también. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos también. Antes de terminar, quiero decir dos palabritas. Me estaba fijando por el número de participantes. Doctora Soledad, Patricia y Fanny, ustedes hacen sus conclusiones. Se mantuvo en el número exacto de lo que se había iniciado. No sé cómo se interpreta eso. Queda para la reflexión. Muchas gracias a todos. Estén todos muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.